¿Qué tal señores? Bienvenidos a este nuevo informativo, aquí por supuesto en Honduras Informa. Así ha amanecido el acceso a la casa del pueblo en este gobierno refundacional. Casa presidencial no será para el presidente, será para el pueblo, porque el pueblo... Totalmente bloqueado el acceso a casa presidencial ante el aviso de manifestaciones por parte de transportistas, pero también por parte de estos grupos que defienden el medio ambiente, que están exigiendo que se aclare lo que sucedió con Juan López. Bueno, la casa del pueblo en el gobierno refundacional que nunca, pero nunca va a reprimir a la población. Ahora, hay cosas que suceden así como dicen aquellos, Honduras, país donde usted se mete a la cuenta del SAR porque quiere saber algo sobre tributación o cualquier inconveniente que usted quiera resolver ahí o informarse en la página del SAR y ¿qué va a haber allá? Harry Dixon en frente a frente, la presidenta pavimentó no sé qué calle y todo ese tipo de babosadas que pasan compartiendo, como yo se lo digo, en todas estas instituciones públicas a través de sus cuentas en redes sociales. El SAR debería de estar publicando información tributaria ahí, información que ayude a guiarse a las personas que le competa pues al SAR o que sea correspondiente a sus funciones pues, el SAR, Servicio de Administración de Rentas. Igual que la ENE, igual que Ondutel, igual que todas estas páginas de instituciones públicas, pero no, se dedican todo el día a estar alabando y diciendo si Omara cumple y publicando, mire usted, a Harry Dixon en frente a frente. ¡Qué barbaridad! Mientras tanto, aquí en Honduras, país donde, papi a la orden anda bien campante, mire, en San Pedro Sula donde le entregaron 10.000 firmas para la inscripción de su movimiento, con requerimiento fiscal que ahora sí papi anda temblando y que aquí, que ahí, que guabra, recogiendo las 10.000 firmas de San Pedro Sula anda el hombre bien relajado. Chau, mediático, persecución política, le preguntaba yo aquel día qué es todo esto. Bueno, juzgue usted, relajado anda papi a la orden después de ese requerimiento fiscal en su contra. Ahora, papi a la orden recogiendo 10.000 firmas, mientras la mujer del duende vea becas caridad. Y la cosa es que en esa publicación ella pone que gracias al duende Sandoval, que gracias a ella, que gracias a la presidenta y las gestiones y que ayudan a no sé cuánta gente y que esas becas y que, aunque sea algo mejor que ponerle una página ahí con dos letras hubieran hecho, hombre. Tanto billete que invierten en un montón de papadas supuestamente y no pueden ni conseguirse una libretía decente ahí, hombre. Invierten millones en esos rótulos gigantescos de Xiomara en la calle. Deberían de mandar imprimir algo ahí para ponerle aunque sea eso. ¡Qué barbaridad! Ah, pero es que, ¿sabe qué es lo que realmente indigna? Que para eso seguramente no hay pisto. Pero para seguirle pagando el sueldo al hermanito de Mel, para eso sí hay billete. Según lo menciona Radio Cadena Voces, donde el exdiputado Carlos Zelaya estaría recibiendo aún su sueldo en el Congreso Nacional, mencionaban en este medio de comunicación. A 40 días de haber salido a la luz el narcovideos y tras haber presentado su renuncia, el exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, sigue recibiendo sueldo del poder legislativo, lo cual es tipificado como un acto de corrupción. ¡Ajá, Joel Zelaya! O es que este tipo de corrupción, ya que no lo querés llamar por el narcovideos, ¿este delito de corrupción en qué entra? Entra también en la amnistía política. ¿Joel Zelaya? ¿O qué estamos esperando para otro de tus aclamados requerimientos fiscales? Veamos la información que presentaba Radio Cadena Voces. Trasciende que en el Congreso Nacional le siguen pagando el salario al exsecretario de este poder del Estado, Carlos Zelaya. Hay que recordar que él presentó su renuncia ante el Congreso Nacional misma que fue aceptada, igual lo hizo ante el Consejo Nacional Electoral tras escándalo de narcovideos. Zelaya ocupaba un escaño en el Congreso desde el 2018 y había sido reelecto para el periodo 2022-2026. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Ovede López, señala que sería incorrecto que se le siga pagando un salario porque él ya no es parte de este Congreso y sería un acto de corrupción si esto estuviera ocurriendo. Bueno, hay que revisar bien y hay que pedir cuentas. El Congreso Nacional tiene que tener en sus portales de transparencia los sueldos y los salarios de todos nosotros. Si eso ocurre, claro que sería algo incorrecto y sería sancionado a los funcionarios que lo están haciendo porque ya al compañero Carlos Zelaya, él presentó la renuncia y nosotros se la aceptamos. No, él ya no es parte del Congreso Nacional. ¿Sería un mal mensaje entonces si se le estuviera cancelando el salario al exsecretario? Sería corrupción. Sería corrupción si se le paga después de haber presentado su renuncia, que fue el mes anterior. Entonces, solo ha transcurrido un mes, yo creo que lo que le salió fue el sueldo anterior, pero si se le sigue pagando, claro que sería un acto de corrupción, por supuesto. Entonces, ¿se debe investigar sobre este tema en particular? Sí se debe de pedir cuentas a las autoridades de pagodilidad del Congreso Nacional que ellos suban a los portales de transparencia todas las planillas de nosotros, los diputados. Nosotros somos servidores del pueblo y nuestros sueldos, nuestros salarios, todo lo que nos paga el Congreso debe ser transparente y debe ser subido a las plataformas del Congreso para que todo el pueblo lo revise. Yo creo que tenemos que trabajar siempre en la transparencia de todos los procesos del Estado. Lo que procede es que ya no se le siga pagando el salario al exsecretario del Congreso Nacional porque él ya presentó su renuncia y de ser cierta la información sería un acto de corrupción a criterio del diputado nacionalista Daniel Discoa. Bueno, la razón de ser justos es algo que no me consta y no tengo ningún tipo de evidencia sobre si le pagan a Hugo o no. Lo que procede es que definitivamente ya no le están pagando. Pues él presentó su renuncia tanto ante el CNE como ante el Pleno del Congreso Nacional. De llegar a ser cierta esta información, pues evidentemente es un acto de corrupción y se está actuando. Con el apoyo en edición de Cristi Morga para RCB La Voz de las Noticias, Claudia Cáceres. Bueno, tremendo. Así cualquiera renuncia, papá, recibiendo siempre el billetillo. Por eso es que en este país, mire, todo el mundo anda encachimbado. Se ha fijado usted que ahora todo el mundo pasa pero encachimbado. Le voy a mostrar un ejemplo por acá que venía este doctor llamado Guillermo Fonseca y publicaba esta imagen con Salvador a un lado y del otro lado Rambo de León uniéndose a Libre. Esta es la gran diferencia entre el profesionalismo del movimiento Amos Honduras de Salvador Narrala y del Partido Libre. Uno suma a un reconocido médico especialista y científico hondureño. El otro, con todo respeto, suma en sus filas a un futbolista. Ok, si lo vemos desde un punto de vista ético o no sé cómo llamarlo, pues su comentario está un poco fuera de contexto. Pero si lo vemos desde el punto que usted y yo ya sabemos y del punto de vista de todo lo que ha sucedido en este país cuando se coloca gente en esos puestos de elección popular solo porque son populares precisamente, ya sabemos lo que sucede. Pues venía Osman Chávez, actual diputado y ex futbolista también, y le respondía Usted cada vez más se pasa de la raya, doctor. Usted como su amo, el clasismo será tu peor condena. Ustedes queriendo demostrar que son mejores que los demás. Y que según ustedes, el que tiene título vale más. Usted no sabe qué es respeto. Qué de malo es ser un futbolista. Bueno, la coma aunque se hubieras aprendido a usar ya, pero eso es lo que le respondía a Osman Chávez. Que por cierto, cuando menciona como su amo ahí, se refiere a Narrala, me imagino yo. Ok, Osman Chávez en cachimbado le respondió. Ahí el doctor le respondió también de que por eso había puesto ahí con todo respeto otro futbolista y así. Pero el punto de vista de Osman Chávez, vuelvo y repito como lo que dije con el comentario del doctor, si usted lo ve desde un punto analítico, como cualquier persona, sacándolo del contexto político y todo eso, tiene razón Osman Chávez. Pero si usted lo ve, viendo todos los acontecimientos que se han dado en este país, o viendo por ejemplo Osman Chávez, que anda ahí con Tomasito, el vice, 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 presidente alterno del Congreso Nacional, pero que por eso le sueltan billetillo, entonces pues usted ya sabe por dónde va. Imagínese, Wilmer Velázquez, Tyson Núñez que también anduvo ahí. O sea, ¿en qué pues? ¿En qué estamos con eso? Cristian Santamaría también creo. ¿En qué han aportado? No, pero que los otros tampoco y no son futbolistas. Sí, pero estos menos. O sea, la cosa se trata de ir mejorando, no de seguir estancados. Ahora, el punto ahí es ese también, no porque sea futbolista, sino que por ejemplo vaya en el caso de Rambo. Rambo ya le dije, apareció volándole macetas a Xiomara cuando lo llevaron a un hospital público, que en una camilla ahí con papel lo subieron, lo atendieron como en cinco horas, decía él. ¿Y por qué Rambo? Ay, ay, que pasen a Rambo para atenderlo. Que había gente ahí que tenía horas más que él y a él lo atendieron en cinco horas. De repente aparece ya abrazado allá con Moncada, el hermanito de Rixi, y ahora aparece como candidato a diputado. Entonces son estas las cosas que el pueblo tiene que fijarse antes de irle a dar el voto a cualquiera. Ahora, ¿se encolerizó Osman Chávez? Sí, vea la siguiente respuesta que le mandó ahí al doctor. ¡Doctor, haga su trabajo! Sin necesidad de despotricar en contra de los demás. Deje de andar de arrastrado. Ser futbolista y representar a tu país es un honor. Usted también fue parte de la federación y comió del gremio, que hoy usted está minimizando, hipócrita. Bueno, encachimbado, papá, Osman Chávez. ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Quién tiene la razón ahí? ¿O ninguno de los dos la tiene? Vaya dejándolo usted ahí en los comentarios. Ahora, vamos a pasar al siguiente tema, donde, imagínese, cualquiera que apareciera cerca de Juan Orlando. Es más, ahorita hay un man que está trabajando en Hablecomo Hernández, que se llama Rafa Jerez. Ese es el mejor ejemplo que le puedo presentar ahorita. Cada vez que ese tipo hace una publicación en Twitter, en Facebook, donde sea, le responden, o sea, esa es la gran respuesta que le dan los de Libre en todos lados y siempre con una foto de él que sale de largo y atrás se mira que va en un carro Juan Orlando. Entonces, esa es la gran respuesta de estos manes, siempre que el tipo dice algún comentario acerca del gobierno o algo, le responden con esa imagen, como queriendo decir, vos decís eso porque sos cachureco y salís en esa foto ahí con Juan Orlando. Ese es el gran argumento. ¿Usted se acuerda? Todo el que aparecía en una foto con Juan Orlando, directamente ya le decían narco los de Libre. Aunque el que salen un montón de fotos ahí con él es Mel Zelaya también. Sí, el que llevaba a Jorge Calix a las reuniones y que Calix dice que él sabe perfectamente de lo que hablaban. Ese mero. Pero mire cómo les ha cambiado el discurso. O sea, ese video de Carlón les ha cambiado el discurso tremendamente ahora con lo que piensan de salir en fotos y toda esa cosa. Y en videos específicamente. Escuchen a nada más y nada menos que Gilberto. Gilberto Ríos. Alias El Grillo, que yo no sé por qué le dijeron El Grillo. No le encuentro forma. Hablando acerca de la amistad y el amor que debe reinar en los corazones y eso que todavía no estamos en Navidad. Sobre el video de Carlón. Veamos. Carlos Zelaya inmediatamente le llevaron las críticas y la corró. Mire, Carlos Zelaya, a pesar de haber renunciado, a pesar de tener una posición clara con respecto a lo que le ocurrió a él con lo del video, él tiene un... Y que esté fuera del partido y que esté fuera del gobierno no significa que uno va a tener enemistad con él. Y si lo van a juzgar y si lo van... Igual, pues, ¿verdad? Uno no deja de tener amigos. Y si él comete un error, pues, que pague. Pero eso no significa que uno va a dejar de tener amistad con él o con la familia Zelaya, ni mucho menos. Muchísimas gracias. Bueno, cinismo puro, papa. Cinismo puro. ¿Qué opinaba El Grillo antes de todos los que salían en fotos con Juan Orlando? Es más, él mismo se ha defendido utilizando fotos de alguien con Juan Orlando. Pero bueno, ya sabemos que todos estos achichincles enchambados y que tienen a su familia enchambada tienen que defender a capa y espada lo indefendible. Ahora, vamos con el minuto histérico, señores. El minuto histérico, como siempre, protagonizado por la vaca intelectual. Miren, Eduardo Facuzet publicaba esto donde decía lo que no produce en riqueza, divide en la sociedad, bla, bla, bla. Hablando de este discurso de las 10 familias y todo esto. Le respondía la vaca intelectual. Si meto 10 millones en una bóveda y abro la misma al cabo de 10 años, no encontraré un peso de más. Ustedes no producen riqueza y bla, bla, bla. Y peleando ahí con Eduardo Facuzet. Pues venía tranquilamente ahí caminando a dar su opinión la doctora Zuyapa. Y le decía, si ustedes meten 10 millones en una bóveda y las sacan 10 años más tarde, la mitad sigue siendo para el comandante. Y le ponía unas risitas ahí. Pues ese breve comentario ha desatado la ira de la vaca intelectual, papá. Es lo que yo le estaba diciendo. Mire, si no ha visto el video anterior, vaya, mírelo. Este señor, jubílenlo ya, hombre. Síganle pagando el sueldo si quieren, si de todos modos son un atajo amañosos. Le siguen pagando el sueldo a Carlón, síganle pagando el sueldo a la vaca, hombre. Pero jubílenlo ya. Este señor un día de estos le va a pegar algo de la cólera que le da. Vean ustedes cómo le contestaba. Tanto estudio para terminar comentando pende... Y durmiéndose en el Congreso. Quizás sabe de neumólogos, pero de leyes ni la U. Si tiene pruebas de algo que acusarnos, hágalo. Si no, entonces, sepa que incurre en un delito de difamación. Estudie, vieja, ridícula. Miren, consígale. Únase a la campaña Consigámosle un toro a la vaca. O sea, la vaca yo creo que eso es lo que necesita, hombre. Que le consigan un toro. Este viejito pasa, pero me imagino cuando escribe eso hasta espuma de estar echando por la jeta. O sea, qué barbaridad, hombre. Comportate, vaca. Pero, ¿se acuerda de lo que acabamos de leer acerca de este doctor comparando a Rambo con él? Bueno, miren lo que dice. Usted sabe tal vez de neumólogos, pero de leyes no sabe ni la U. Ah, y entonces, ¿qué podemos decir de los futbolistas? Por ejemplo, Osman Chávez, Rambo de León, Cristian Santamaría, Tyson Núñez, Wilmer Velásquez. ¿Qué podemos decir de todos esos señores que no se les está demeritando por ser futbolistas, sino que, ¿qué podemos decir de ellos cuando este señor está demeritando a la doctora Suyapa Figueroa? El doble discurso y la doble moral de Libre, señoras y señores. Pero bueno, vamos a pasar ahora a un tema que yo les he venido diciendo desde hace ya un par de años sobre lo fácil que se ha vuelto para los cachurecos ir a foros televisivos a darle riata, maceta, hasta por debajo de la lengua a los de Libre. Miren, esto es sencillamente, señores, algo humillante, no sé, para los de Libre. ¿Cómo es posible que ahora ellos estén en el lugar de los cachurecos en el tiempo de Juancho? ¿Cuándo era lo más fácil? Mire, cualquiera que fuera a un foro televisivo con los cachurecos en el tiempo de Juancho les pega unas arrastradas a maceta. Si no, acuérdese de Jorge Calix de Narrala, de Beatriz Valle, hablándole de los que ya son un poquito más pesaditos. Pero de ahí iba cualquiera a pegarles arrastradas a los cachurecos. Ahora es al revés, imagínese, ¿qué tan bajo ha caído libre para que los cachurecos vayan a los foros a darles riata hasta por debajo de la lengua? Esto sucedió en la entrevista de Canal 11, pelea entre Kilbet Beltrán y el Quijada Zelaya vicecanciller de la República. Que por cierto, para Kilbet, el vicecanciller de la República no es eso. El vicecanciller es nada más y nada menos que un activista político más. inútiles le hizo usted a los del gobierno. 100%, 100%, empezando por él. Es que la incapacidad en este gobierno es impresionante. Si aquí no tenemos un vicecanciller, aquí lo que tenemos es un activista de un partido político. Porque, oigan, hay que darle altura a los puestos. Representa la política internacional de un país, pero no representa los intereses de un partido político. Y Honduras no es libre, Honduras no es libre, Honduras no es el partido nacional, Honduras no es el partido liberal, Honduras no es de un partido político, Honduras es de los hondureños, es más, más de la mitad de la población no pertenece a ningún partido político. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo es posible que se estén ocupando posiciones para ir a defender nada más una retrógrada, retorcida, ideología que no ha sacado adelante a ningún país como el socialismo? Solo cierro diciéndote que este esquema de generar crisis, supongo yo que ellos plantean o piensan que en la crisis pueden navegar bien. El problema más grande, y yo lo he visto, es cuando se encierran en cuatro paredes y empieza la felicitación, ah, qué bien, vamos, aquí vamos, pero se olvidan de salir a las calles y de sentir el clamor del pueblo, el rechazo popular que hoy tienen con decisiones completamente equivocadas que han tomado en este país, radicalizándose en posturas que no sacan absolutamente a nadie, porque mientras aquí los políticos debatimos, están yéndose siete maquilas de la zona norte del país, porque hay más de cien mil empleos que se han perdido solamente en este gobierno, por el discurso que lastimosamente está lleno de odio, atacan todos los días, no proponen, no generan empleo, no hacen absolutamente nada si son incapaces de ejecutar el presupuesto. Y es que al final, al final, esto es lo peor de todo, ¿qué Kilbet es esto? ¿qué Kilbet es lo otro? Pero fíjate que tiene razón en lo que dice, o sea, ¿qué hacemos ahí? Kilbet puede ser lo que usted quiera, apoyó a Juan Orlando, después de volarle riata a Juan Orlando, apareció apoyándolo a Juan Orlando, Kilbet, ¿pero qué hacemos si lo que está diciendo ahorita es verdad también? O sea, por lo que hizo, no podemos negar que lo que está diciendo es verdad, y es lo que muchos pensamos. Pues venía, venía el Quijada Celaya y iniciaba también su participación defendiéndose de Kilbet Beltrán. Primero, primero yo creo que ustedes lean lo que dice abajo del nombre de este señor que llama Kilbet Beltrán. Dice, miembro del Partido Nacional. Desde ahí ya perdió la mitad de las capacidades de cosas que puede decir en esta forma. O sea, él viene aquí a hablar de gobierno, de lucha contra la corrupción, de destruir el tejido social y viene como vocero del Partido Nacional. Yo ni siquiera tengo que atacarlo, pues. El pueblo de Honduras que no tiene mala memoria, se solo tiene que recordar qué hizo el Partido Nacional de Honduras y qué hizo el Partido Nacional de Honduras con las Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas de Honduras. Y eso no es invento mío, allá está preso a quien defendía a don Kilbet Beltrán en Nueva York. ¿Qué hizo Juan Orlando Hernández con las Fuerzas Armadas? No fue un discurso, no fue un planteamiento del jefe del Estado Mayor Conjunto. Juan Orlando hizo de las Fuerzas Armadas el grupo operativo para manejar un cartel o varios carteles de la droga. Eso hizo. Y hay gente de las Fuerzas Armadas que él metió al negocio de las drogas, desde las cabezas, desde los jerarcas. Y eso no lo dice Gerardo Torres, eso hay casos abiertos, ¿no? Como aquí las Fuerzas Armadas no solo dejaban pasar las avionetas, sino que se coordinaban con redes criminales. ¿Qué fue lo que hizo Juan Orlando Hernández con la Policía Nacional? ¿Qué fue lo que hizo Orlando Hernández con el aparato de defensa y seguridad de este país? ¿Ustedes creen que un capo de la droga del tamaño de Tony Hernández o de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional pudieron haber operado si no hubieran controlado y sometido a las Fuerzas Armadas de este país? Bueno, ahí le faltó a Kilbet. Ahí le faltó a Kilbet, la verdad, haberle respondido porque le dice, bueno, desde el momento en que sos del Partido Nacional ya perdiste la mitad de la capacidad o la mitad de la credibilidad, no sé. Le hubiera respondido a la mitad del comandante, hombre. Bueno, la cosa es que imagínese el Quijada hablando de narcotráfico y todo esto, es que es lo que le digo, ni uno ni otro, o sea, aquí es como una pelea de sinvergüenzas que se sacan sus trapos al sol y ahí es donde aprovecha la población a darse cuenta de un montón de mañosadas de ellos porque empiezan las acusaciones entre ellos, pero en realidad son un par de sinvergüenzas. Tanto así que venía Kilbet y hablando de lo del general este Roosevelt y del discurso político este que dio el general este Roosevelt y venía el Quijada Zelaya y le respondía pero se le barrió el disco y empezó a llamarle Padrino a Roosevelt, imagínese usted, para que vea cómo los traiciona su propia negra conciencia a estos tipos. genera Roosevelt se ha equivocado al hablar de un tema que no le compete en lo absoluto. Yo no sé cuál es el gran problema de lo que dijo Padrino, si Padrino lo que hizo fue citarles a Platón, es bueno que sepan quién es Platón. Ya le dijo Padrino, bueno que es bueno que sepan. Ya usted mismo acepta que es Padrino el que tenemos acá. Y eso no lo dice así, pues. Pues venía Kilbet y empezaba a hablar acerca de el doble discurso y la doble moral también del Quijada Zelaya y empezaba a debatirle todo lo que mencionó acerca de narcos y todo esto diciéndole que tiene una doble moral. Escuchemos brevemente. Entonces, el paralelismo, el mundo en el que vive que parece ser Narnia, antes hablaban de la Honduras de acá y después de la Honduras de allá, hoy definitivamente está Narnia Honduras, la de los Ñángaras y la que vivimos todos los hondureños. La de ellos que dicen que hay inversión, que hay crecimiento, que esto, que lo otro y los del pueblo hondureño que todos los días se encuentra en las calles con un no hay. No hay empleo, no hay medicinas en los hospitales, no hay seguridad, no hay clases, paros por todos lados, los colectivos de libre que se creen que son los dueños de las instituciones, los dueños de los hospitales. No dejan que el pueblo hondureño reciba atención médica y se los toman. Esa es la radiografía que tenemos hoy de país. No hay otra radiografía, existe solamente una Honduras, no dos. No es la de ellos, los inútiles y las que estamos del otro lado señalando los errores que están cometiendo. El verdadero narcopartido en Honduras se llama Libertad y Refundación. El que quitó la extradición se llama Libertad y Refundación. El país que convirtió este país en un paraíso para los narcotraficantes se llama Libertad y Refundación. Al Partido Nacional pese a las acusaciones y pese a lo que ya todos conocemos y que ya ocurrió y que está juzgado punto y final, jamás se le ocurrió quitar la extradición en este país, jamás. Dijeron que parte de las negociaciones eran esas y los que terminaron quitando la extradición son ellos. Son cínicos. Pueblo hondureño, el que va a hablar después de mí es círico, es moral, es doble vergüenza, es sinvergüenza, es alguien que le va a querer mentir en su cara, que no tiene argumentos y que lo que quiere es hacerle y verle la cara de papo. Usted es más inteligente que eso y sabe que todo lo que va a decir lo hace como un activista. Pues venía el quijada, todo intelectual ahí, como su maestro la vaca, y empezaba a debatirle ahí con encuestas, con gráficos, con estudios, con no sé qué. Yo le voy a decir una cosa, no están mal las estadísticas, claro que no están mal, o sea, nos sirve para ver muchas realidades y para medir pues muchos factores, o sea, ¿qué es lo que está mal? Que esas estadísticas a saber de dónde las sacan, porque es cierto, cuando usted sale a la calle usted ve lo contrario. ¿Cómo le voy a estar creyendo yo a una estadística cuando la realidad me muestra otra cosa? Eso es lo grave, señores, aquí en el país. La gente no quiere que le estén mostrando estadística y estadística, que es lo que yo le mencionaba. Estos tipos se preocupan más en aparecer defendiendo el gobierno que no sé qué, que en ponerse a trabajar. Mire, Libre la tenía tan fácil. Libre lo único que tenía que hacer es empezar su gobierno y hacerlo bien, ayudar de verdad al pueblo, cumplir sus promesas. Y le aseguro que Libre hubiera continuado ganando elección tras elección, limpiamente. Pero imagínese, tan fácil que lo tenía y tan fácil que lo vieron que llegaron a hacer más de lo mismo y peores cosas. Ahora, aquí viene Kilbet y le menciona al Quijada sobre lo del requerimiento fiscal a Papi a la Orden, mencionando pues esto del show mediático, porque imagínese, en ocho días se tiene que presentar Papi a la Orden, pudiéndose presentar ya, ahorita mismo, que el abogado lo dijo. Entonces al final todo esto es un show y es donde vienen y le preguntan a Kilbet si tiene miedo de que lo metan al mamo. Veamos su respuesta. Esas son realidades. Entonces, miran las encuestas y dicen quién es el candidato que se perfila para poderme ganar las próximas elecciones. Papi a la Orden, métamele requerimiento fiscal con una causa que no tiene ni pies ni cabeza. Y por eso es importante no debatir la causa, porque no hay causa legal. Lo que hay es una acción políticamente motivada para intentar desprestigiar a Tito. Y no lo van a lograr. Ya no lo lograron. En política, todos los que sabemos de estrategia política es el primer golpe. Ahora no. Y fíjense cómo son. Tienen tanto control. Jamás había visto yo una audiencia de declaración de imputado que se tardara prácticamente ocho días. ¿Cuándo lo podrían? Cuando había un escrito de presentación voluntaria. Voluntaria. Por parte de Papi. Entonces, lo que quieren es mantener arriba algo que ellos entienden muy bien. Gerardo ha ido no sé cuántas veces a Venezuela, públicamente, a saber cuántas en privado. Supongo que viatica bastante bien. Y que al pueblo a un dueño le cuesta bastante estarlo mandando a Venezuela a aprender babosadas y estupideces, nada más. Pero es exactamente el mismo plan que se llevó a cabo en Venezuela. Es lo mismo. ¿Dónde están los opositores en Venezuela? En la cárcel. ¿Dónde están los opositores en Cuba? En la cárcel. ¿Dónde quieren que estén los opositores en Honduras? En la cárcel. ¿Te da miedo que te quieran meter a la cárcel? Me quieren meter a la cárcel con todo el gusto. Venga. Yo se los he dicho mil veces. Aquí enfrente tienen a Gilbert Bertrani y a mí no me pueden acusar de nada. No me pueden acusar de un tan solo acto de corrupción en la vida. Dije eso. Te hice esa pregunta porque estás diciendo que la táctica de estos delibres va a ser meterlos a la cárcel. Sí, y tal vez mi delito sea decirle las verdades aunque les molesta. O dejarlo como curir retorciéndose. Pero solo quiero cerrar con esto y te digo, hoy por eso las calles de Honduras amanecieron pintadas diciendo no al plan Venezuela. Decía la doctora, fíjese doctora, que yo me he observado y cuando ustedes se quedan sin cosas que decir salen corriendo a Venezuela. Yo no soy de Venezuela, yo soy de Honduras y la competencia electoral en la que voy a participar es la de Honduras. Escuchando a Gilbert entiendo yo que va con papi. Eso, la verdad que para mí como hondureño es un alivio pues saber que al menos me va a tocar debatir seguramente en otra ocasión con alguien que no viene a defender a Ana García. La vez pasada aquí estuvo un señor que sí defendía a Ana García a mí me parecía realmente increíble el nivel de desconexión con la realidad, no es como que viven con una realidad alterada en la que creen que por estar repitiendo un montón de sandeces y estupideces en la televisión van a generar una realidad diferente a la que existe para todos y todas los hondureños y las hondureñas. Y yo quiero señalar para cerrar porque también le quiero dar espacio a Filadelfo, no quiero monopolizar esta discusión como lo hizo aquí el señor. Yo te agradezco que te hayas quedado todo el foro, que esta vez no saliste corriendo cuando faltaban 40 minutos. Yo creo que es importante aprender a debatir, pero todavía te falta aprender a leer estadísticas y también te falta entender que la realidad es una cosa concreta que está después de esa puerta y que no importa las cosas que vos digas aquí el pueblo de Honduras sabe lo que está viviendo. Ahora, para la campaña nos vamos a enfrentar a dos contextos. un constante ataque de parte de esos sectores de la oposición que tienen problemas internos, el Partido Nacional tiene problemas internos, el Partido Liberal tiene problemas internos. Yo creo que los más urgidos para que venga la Sisi siempre hemos sido y seguimos siendo nosotros. Necesitamos la Sisi en Honduras para que estas personas que se robaron tantos millones y millones de lempiras, cuando se las quiera llevar a la justicia, no salgan corriendo como los ejemplos que acaba de dar aquí el señor, diciendo que todo no es persecución política. Por eso es importante la Sisi, por eso para nosotros es urgente la Sisi para que en este país haya justicia y que los que fueron corruptos y que los que le robaron al agrado público no se vayan a esconder bajo el falso discurso de que es persecución política. Bueno, y esa fue la última intervención ahí del Quijada Zelaya hablando acerca de que Kilbet la última vez se fue faltando 40 minutos para que terminara el foro y que no sé qué, pero imagínese la doble moral del Quijada, que el hombre aparece a las 7 y media cuando el programa es a las 7. O sea, que él se fue 40 minutos antes y este llegó media hora después para que vea qué bonito es cuando solo contamos nuestro lado de la versión. Ahora, este debate estuvo hasta cierto punto parejo o cómo lo ve usted? Le voló su par de macetazos Kilbet Beltrán al Quijada Zelaya. El Quijada se defendió ahí como pudo. ¿Cómo ve usted este debate? Debate de mañosos. Debate de achichincles. Que al final como le digo lo único bueno de esto sabe que es que el pueblo hondureño se va dando cuenta de lo mañoso que son este atajo de sinvergüenzas. Espero yo, espero de verdad que así sea. Señores, no olvide dejar su comentario con su opinión que es bastante valiosa para nosotros. Además, si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase ahora mismo en este canal. Hasta el próximo informativo aquí en Honduras informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!